Que me buscas y ya no me quieres Si se la saben la cantan con nosotros por favor Que te ganas con verme llorando Que me buscas y ya no me quieres Que te ganas Tenemos por acá una sorpresa que queremos darles a todos ustedes Si señor es tiempo, vamos a invitar por ahí a nuestro compa Valentín Valentín Déjense venir compadre para acá Que se vengan a cantar con nosotros Véngase compadrito, véngase compadrito Y andamos igual Carlos Andamos igual mira Ya la hicimos compadre Te la quedas echar La canción La echamos A verlo Que le buscas y ya no me quieres Si señor Que te ganas con verme llorando Arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que tu vida es tu vida Que la tienes prendida en tu vida en tu vida en tu brazo Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la medicina en tu mirada en tu camino Que te quiero, para ti nosBea Que te vayas mi amor Que te quiero Es que nunca en la vida has sentido En el pecho una flecha clavada Que lo sientas que te está matando Poquito a poquito sin verla sangrar Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Algo que me mata y no puedo llorar No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Y tus besos y es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Gracias compadre Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video